Y tengo ñapa, la piedra en el zapato del presidente Donald Trump en su visita a Israel, su esposa. El presidente llegó hoy a Israel y se convirtió en el primer presidente estadounidense activo en visitar el Santo Sepulcro, que es católico, y el Muro de las Lamentaciones, que es judío. Ambos lugares sagrados del cristianismo y el judaísmo en Jerusalén, ciudad palestina ocupada por Israel. Trump quiere dar un nuevo impulso al proceso de paz entre palestinos e israelíes, estancado desde 2014. Sin embargo, tan pronto tocó tierra, una aparente pelea con su esposa Melania se convirtió en la noticia más vista en el planeta. Tan pronto aterrizó el Air Force One en Jerusalén, una impresionante comitiva esperaba a Trump. El primer ministro Netanyahu fue el encargado de darle la bienvenida y el recibimiento se hizo con toda la pompa. El problema está en que cuando Trump se bajó del avión, olvidó a su esposa Melania, a quien dejó unos pasos atrás. Cuando el jefe de la Casa Blanca notó su descuido, quiso tomarla de la mano, pero ya era demasiado tarde y como respuesta obtuvo un gesto inesperado. Ella lo rechazó, incluso lo manoteó. Menos mal para Trump que el miércoles visitará al Papa Francisco. Y si el Papa no salva eso, no lo salva nadie. Hasta mañana, que descanse.